... Retornamos en vivo por Chacra Radio y en duples con Chacra Televisión. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es uno de los organismos que más viene trabajando para fomentar el desarrollo rural, para fomentar las poblaciones, para seguir creciendo en esto que todos los días hablamos que es nada más y nada menos que alimentar al mundo. Le está en línea Manuel Otero. Manuel Otero es el director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Es un hombre que es de Argentina, un veterinario con muchísima experiencia. Manuel, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, me va muy bien. Un gusto saludarlo y estar con todos ustedes. Bueno, fundamentalmente en principio agradecerle la posibilidad de estar un sábado charlando con usted. Y por el otro lado, en principio, consultarle qué rol es el que le cabe a la agricultura como herramienta para combatir la pobreza en general en Latinoamérica y también en la Argentina. Mire, la agricultura tiene que ser entendida de una vez por todas como un sector prioritario en nuestra economía, en donde es fundamental tener políticas de mediano y de largo plazo. Con la agricultura no solamente se come, con la agricultura es posible romper el riesgo de la pobreza que tanto daño hace en algunas zonas locales, sobre todo de países de Centroamérica y del Caribe. La agricultura es fundamental para la conservación del paisaje rural. Nuestras agriculturas familiares son, están en los territorios rurales. Una agricultura bien manejada no solo no emite más gases de efecto invernadero, sino que tiene un papel muy importante en el secuestro de carbono. Bueno, me preocupa una visión un tanto pesimista de nuestra agricultura, y me refiero al continente, por supuesto. Y es necesario, y por eso les dedica, estoy tratando de impulsar una visión renovada, una visión que sea sinónimo de progreso, responsable de una nueva generación de empleos, no solo de generación de divisas, con ese papel fundamental para la seguridad alimentaria. Entonces, ese es el motivo que anima la gestión que estoy recién iniciando. Ahora, ¿cuál sería el rol que le cabe a la política, si por delante se entiende que la agricultura es fundamentalmente proveedora de alimentos, mano de obra, como usted planteaba, arraigo rural, que no es un tema menor? Sí, mire, yo siempre comento que en los países desarrollados nadie cuestiona el papel central de la agricultura, a pesar de que ya son sociedades industrializadas, sociedades de la información. Todos esos países desarrollados, y pongo el ejemplo de los Estados Unidos, han pasado por estrategias de desarrollo rural, siempre haciéndole ajustes, tratando de preservar que en las zonas rurales haya más o menos calidad de vida similar a la de las zonas urbanas. En la Unión Europea, es una zona rural importantísima, entonces, yo creo que en los países en vías de desarrollo, sobre todo en el continente americano, tenemos que entender de qué es fundamental tener estas estrategias de desarrollo rural, bien sucedidas, a los efectos de poder después pasar a procesos de industrialización más sofisticados, en donde la agricultura también tiene un papel importante cumplido. Ahora, yo, ¿hay alguna especie de menosprecio en algunos sectores de Latinoamérica, y creo que también en Argentina, respecto a la agricultura familiar, y se le están brindando las herramientas necesarias para que se pueda avanzar? Bien, con respecto a la agricultura familiar, la buena noticia es que el tema está visibilizado. Hay en el continente americano unos 15 millones de agricultores familiares, que son los pilares sobre los cuales se asienta la seguridad alimentaria de nuestro continente, que está consolidada en algunos países y en otros, son directamente muy vulnerables e inseguros. Lamentablemente, en estos procesos de tecnificación, de modernización, al no haber políticas suficientemente efectivas, a veces son la variable de ajuste. Entonces, desaparecen del medio. Y yo creo que en estos nuevos escenarios tiene que haber cabida, tanto para la generación de divisas, como para el agricultor familiar, que tiene que insertarse en los procesos productivos de las principales cadenas. Yo viví cinco años en Brasil y me encantó una frase que había en el Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil que decía, agricultores familiares, y no del problema. O sea, con políticas tenemos que entender que ellos tienen que ser parte de la solución, insertándose a los procesos productivos, generando, en algunos casos, alimentos de calidad, y por qué no, también, participando en los sectores, en el sector exportador. Para eso hace falta políticas efectivas, que perduren en el tiempo, y que piensen los sectores familiares para poder insertándolos, como decía antes, en los procesos productivos. ¿Qué tal, Manuel Otero? ¿Cómo le va? Mónica de Michelli lo saluda. Bueno, ¿me escucha bien? Me escucho bien. Bueno. Quería consultarle, con respecto a esto que venimos hablando, ¿usted cree que la Argentina tiene estrategias de desarrollo rural? ¿Y cómo las calificaría? Qué bueno, qué buena pregunta. En primer término, pienso que el gobierno ha dado señales al inicio de su gestión que entendía la importancia estratégica del algo. En segundo término, me parece que los gobiernos argentinos, como comentario general de los últimos 50 años, han vivido en circunstancias... ...políticas y también macroeconómicas. No hemos logrado separar los temas políticos de los económicos, y eso conspira contra la posibilidad de tener políticas de mediano y largo plazo. Esto ha dado lugar, a mi juicio, de productores agropecuarios que se han transformado, en algunos casos, en verdaderos empresarios, emprendedores, independientemente de las políticas del gobierno, y es una rastro. Todos los que no le tienen miedo a nada ni a nadie, por eso es que somos tan buenos desde el punto de vista de la productividad, sobre todo hasta la tranquera. Después de la tranquera ahí vienen fallas de competitividad estructural. Según día habrá que revisar si queremos ser una agropotencia, si queremos ser uno de los tres o de los cinco grandes países productores y exportadores agropecuarios. Entonces, me parece que hemos sido ciclotímicos, y que en algunos casos hemos sido muy cercanos al agro, en otros le hemos dado la espalda, y eso evidentemente conspira contra la posibilidad de tener para este sector, que a mi juicio es un sector absolutamente prioritario y estratégico para el presente y para el futuro del país. Haciendo un análisis, a ver, un poco más profundo, le pregunto. Todos los estados tienen, bueno, estados capitalistas como el nuestro, tienen a un sector y actores socioeconómicos importantes y el gobierno propiamente dicho. Entonces, muchas veces esos sectores económicos fuertes inciden en las políticas. Quizás usted pueda pensar que esa ambivalencia que tuvimos en otros momentos es porque la política influyó más que la economía por o porque se hayan retirado estos actores o hay momentos en que los actores socioeconómicos inciden demasiado en las políticas. Mire, a mí me parece que Argentina es un país que ha vivido durante mucho tiempo al flujo de sustitución de importaciones, en donde se pensaba que la agricultura era solamente un sector que tenía que proveer alimentos baratos para el resto de la población, mayoritariamente vinculada. Este fue, digamos, el paradigma que prevaleció en el país durante bastante tiempo. A mí me molestan mucho los falsos dilemas, agricultura o industria, campo o agronegocio o agricultura familiar. Entonces, las economías modernas le pregunto a todos los sectores que puedan hacer contribuciones sustantivas a sus economías. Entonces, de una vez por todas, hay que entender que el sector agropecuario es un sector fundamental, insisto, no solo por el futuro de nuestro país, que necesita tener previsibilidad, que necesita tener políticas con impacto, que necesita también tener estabilidad macroeconómica, porque a los grandes empresarios lo que más le interesa es tener estabilidad macroeconómica para saber en qué invertir, las estrategias de inserción internacional. Y también necesitamos políticas en favor de la agricultura familiar, actores extranos de la nueva ruralidad. Eso está muy bien entendido en Europa, también se extiende en los Estados Unidos, que son ejemplos de... ...y me parece que nuestros países, sin empezar a Argentina, tienen que tener mucha claridad y consistencia en el tiempo en ese sentido. Manuel, ¿usted considera a América como garante de la seguridad alimentaria? Hay muchas agriculturas en nuestra América, entonces, si yo pongo la lupa en el Cono Sur, básicamente en Brasil, que tiene el modelo de agricultura tropical, a mi juicio, más exitoso del mundo, está creciendo Paraguay, Uruguay, y por supuesto Argentina, son países excedentarios, que son claves para la seguridad alimentaria mundial, y también, me animo a decir, para la sostenibilidad. China y Perú son ejemplos de agricultura, ya no tanto de escala, sino de agricultura de nichos para ciertos productos, y después, a medida que subimos, ahí ya la cosa se complica, porque hay países muy vulnerables climáticamente, sin seguros desde el punto de vista alimentario, pero esto también genera una gran oportunidad para Argentina, para que, además de mirar a los grandes mercados que todos conocemos, América, donde los flexes tendrían que ser iguales o más baratos que a los grandes mercados, donde suele haber, deberían haber menos trabas arancelarias, Entonces, me planteo, ya un poco el comercio intra-bloque, intra-continente, que lamentablemente está rezagado. Ahora, evidentemente hay decisiones que a veces se toman en el tema de educación, de salud, de infraestructura, incluso de conectividad, que pareciera que corren como calles paralelas, que no son transversales a toda la sociedad, en particular a los ámbitos rurales. Sí, evidentemente, el presidente Dexos en los Estados Unidos fue el que planteó que hay que tratar de dar la misma calidad de vida a las zonas rurales que a las zonas urbanas. En la medida que las zonas rurales no tengan buenos niveles de acceso a la educación, acceso a la salud, conectividad, oportunidades de generar empleo, va a persistir el éxodo rural. Esto es muy claro y manifiesto. Por ejemplo, en el famoso, tristemente famoso Triángulo Norte, que es Honduras, El Salvador y Guatemala, donde hay niveles de exclusión social, de violencia, de éxodo a las ciudades y después a otros países, habrían que evitar. Yo planteo que la problemática de las migraciones en el mundo, si uno hace el recorrido para atrás, suelen estar vinculadas a estrategias de desarrollo rural mal sucedidas. Como comentario general para el continente y para el mundo, yo creo que es muy lógico volver la mirada al campo, tener estrategias de desarrollo rural porque eso tiene un retorno social importante. Una consulta acerca de las mujeres. ¿Cómo ve la ubicación de las mujeres rurales en América y fundamentalmente en Argentina? Las rurales, sí, bien digo. Perdón, una pequeña interferencia. Repítanme la pregunta, por favor. ¿Cómo ve? y